Este campeonato se hace una vez al año y bueno, esta vez tocó en la Pampa, en toda ahí. Y bueno, como dijiste vos, nos preparamos como todos los años con ciencia y bueno, vamos a estar participando el día jueves al mediodía, una prueba que se llama Contrarreloj, 20 kilómetros individual y después el día sábado la prueba de pelotón que se corre dentro del autódromo en toda ahí. Bueno, hay una cantidad de más de 1.200 corredores entre todas las categorías, así que bueno, va a estar un montón de carreras y de corredores, así que bueno. Nos venimos preparando desde el 1 de enero hasta el día de la fecha y creo que venimos bien, todos los años hacemos la misma preparación y gracias a Dios nos está saliendo bastante bien. Este año, bueno, se me complicó un poquito con el tema del trabajo, pero bueno, traté de en cada entrenamiento dejar todo para poder llegar lo mejor posible al día del campeonato, que es la prueba que mejor me sale, la del día jueves, que es una Contrarreloj, una prueba individual y por ahí es un lugar medio duro por el tema del viento y tiene un poco de subida y bajada, estuve enviando el circuito, así que bueno. ¿Ya habías ido a este circuito? No, no, en la Pampa la primera vez que se hace, en el Máster se hace por primera vez. Y bueno, así que tal vez nos favorezca el viento porque nos gusta más cuando hay viento, así que ojalá nos vaya bien y bueno, podamos escalar a cualquier escalón del podio y si no, bueno, a disfrutar, porque uno esto lo hace con pasión y bueno. Por ahí uno siempre quiere subir al podio, pero bueno, si no se da, lo más importante es disfrutar, vamos con un grupo de amigos de Rafaela. Capela Competición tiene más de 20 corredores que van a este campeonato, así que bueno, nos vamos a parar todo el mismo hotel y bueno, gente que nos encontramos una vez al año, hay gente de Tierra del Fuego, de Río Gallego, de Santiago del Estero, que nos vemos por cuestiones de distancia una vez al año en los campeonatos, así que bueno, también eso es de rescatar los amigos y bueno, eso también es importante. A medida que van pasando los campeonatos argentinos, se empiezan más a valorar estas cuestiones de ver a amigos y compañeros una vez al año y que sea especial. Sí, sí, yo creo que sí, es lo más importante que queda de todo esto, gracias a Dios, yo por pueblo que paso, cuando viajo, tengo un amigo o un conocido, para el lado que vaya siempre tengo amigos o conocidos, así que eso también se rescata y bueno, hoy con las redes sociales también ayuda mucho a seguir en contacto, porque antes era solamente el día del campeonato y no nos veíamos más por 3 o 4 meses y bueno, hoy ayuda mucho eso, así que bueno, eso también es bueno. Bueno, Dani, va a ser un lindo campeonato, que es por ahí lo que esperas por la cantidad de competidores y por el lugar. Sí, como te dije antes, por ahí el terreno nos va a favorecer, pero bueno, todos van con el mismo objetivo que es ganar o estar lo más cerca posible. A mí es una prueba que me sale bien, he ganado 6 o 7 veces este campeonato, los últimos que corrí los gané todos, pero bueno, todo el mundo se prepara para ganar y como te dije antes, se me complicó un poco por el tema del trabajo, pero bueno, traté en cada entrenamiento de dejar todo para llegar lo mejor posible. Entrenamiento, hiciste un mix de entrenamiento y también de algunas competencias, más que nada entre ríos también, hemos estado... Sí, sí, estuvimos compitiendo y también fuimos mucho para el lado de Buenos Aires, en un lugar que se llama San Pedro, que hace carrera todos los sábados y se corre una prueba que es más larga que lo normal acá, por ejemplo, acá corremos una hora y allá se corre una hora y media más 10 vueltas y te largan 90, 100 corredores. Y estuvimos yendo a correr 3 o 4 carreras ahí y bueno, para buscar nivel y bueno, anduvimos bien, así que bueno, eso también nos deja un poco tranquilos que tratamos de dejar todo y buscar nivel para llegar de buena forma al campeonato. Que sea lo mejor, Dani. Ojalá y bueno, a la vuelta no, estaremos bien. Gracias.